primero pide 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 y al colocar el quinto lo colocamos y abre hola amigos, bienvenidos de nuevo, hoy tengo para vosotros este cilindro fabricado por STS, STS es un fabricante español es muy bueno, me gustan mucho sus cerraduras, tienen buena calidad en este caso es un iX fabricado bajo licencia de DOM, sería el iX de DOM ya os he ofrecido varios en mi canal de este modelo tiene dos filas de cinco pernos a cada lado, paralelas cinco y cinco, ligeramente desfasadas lo que hace diferente a este cilindro es el perfil, que es poco habitual como podéis ver es cilíndrico, no es el típico perfil europeo y sobre todo que este cilindro tiene otro perno más es un perno número 11, ahí lo podéis ver, está situado en medio de las dos filas, es un perno interactivo ahí lo veis entre entre el rotor y el cuerpo, también tiene una posición oblicua la posición sería esta a ver si puedo poner, así es un perno interactivo, como os digo, es una lástima que no tengo la llave no os puedo mostrar cómo es el elemento interactivo de la llave pero hace muy interesante a este cilindro porque se sale de lo habitual aquí podéis verlo a ver si podemos verlo allí al fondo sobresale ligeramente entre las dos filas no es fácil de localizar desde atrás da la impresión de ser más grande, pero desde adelante no es fácil y como os digo, hace interesante a este cilindro como veis no tiene atrás grupilla me venía así, aquí tengo otro idéntico, también con interactivo, este sí tiene un anillo espaciador y una grupilla pero este está en peores condiciones, está oxidado, los pernos circulan mal y va a requerir mantenimiento antes de poder hacerle un vídeo está mucho más viejo, como podéis ver así que le vamos a hacer el vídeo a este y si lo conseguimos lo desmontaremos y vemos lo que lleva dentro, no lo he desmontado aún lo he abierto un par de veces es una postura divertida, requiere tocar con precisión no es difícil pero requiere tocar con precisión y cogerle el punto a encontrar el interactivo como no tiene guardas, el boca llave está limpio voy a colocar el tensor en la parte central y se puede llegar a acceder al interactivo desde los laterales, al fondo, desde los laterales una vez que los pernos están colocados, hay espacio para llegar hasta el punto medio y empujar el interactivo así que vamos a hacerlo de esa manera vamos a ver, voy a utilizar este tensor casero que ubicaré en la zona central del boca llave es la posición más cómoda para colocar los pernos me permite acceder a unos y a otros desde los laterales y utilizaré esta ganzúa una pala de goso, modificada la he hecho más pequeña es una pala plana vamos allá hacemos zoom tensión fuerte estos cilindros necesitan tensión fuerte vamos desde la derecha, primero nada, segundo pide hace un clic tercero pide un clic cuarto pide este puede ser problemático hace un clic quinto nada vamos a repasar primero nada vamos a ver parece colocado el primero segundo colocado tercero cuarto y quinto cuarto y quinto vamos con los de la derecha el primero hace un ligero clic segundo pide un clic y un leve giro, tercero pide un clic cuarto nada quinto nada voy a retocar los de la derecha primero y segundo colocados tercero colocado, cuarto, quinto pide ahora vamos a ver si me puedo meter entre el perno y la parte superior del bocallave se mueve con cierta dificultad ahí está, ha hecho un clic estos cilindros están lubricados con grafito y cuando el grafito empieza a dar problemas lo que hace la gente es lubricarlos con aceite o con spray y eso mejora momentáneamente el funcionamiento pero a medio plazo lo que hace es bloquear el cilindro cuarto pide un clic y un giro quinto parece colocado quinto parece colocado ya que el aceite junto con el grafito forma un barro que se acumula en los alojamientos y bloquea todo, todo el sistema vamos a ver el primero, primero colocado, segundo colocado tercero, cuarto, quinto, parecen todos colocados voy a buscar el interactivo ahora como están colocados los pernos hay espacio en el bocallave para pasar encima de ellos creo que lo tengo aquí creo que lo tengo aquí vamos a ver no es fácil, es pequeño, ahí está un clic y un leve giro vamos a ver si queda algún perno primero, segundo, tercero cuarto colocado el cuarto da un feedback extraño quinto pide primero, segundo, parecen colocados tercero cuarto, quinto pide vamos a ver por aquí desde el principio primero parece colocado voy a chequear el interactivo, no sé si lo he colocado bien vamos a ver... debe de estar por aquí sí, yo creo que lo he colocado bien primero colocado, segundo tercero cuarto quinto colocados vamos con los de la izquierda primero parece colocado segundo colocado tercero cuarto quinto voy a distensionar puede que haya pasado alguno ligeramente se ha oído saltar algo cuarto quinto parece colocado primero de la izquierda pide no segundo nada tercero, cuarto vamos a ver este primero vamos a chequear el interactivo sí, es el que ha saltado ahí está era el interactivo el que no estaba bien colocado nos da la apertura no es fácil encontrarlo con una pala grande si veis el tamaño de uno y otro ahora no se verá claramente a ver así vamos a ver si puedo alumbraros es un perno pequeño la pala es bastante más grande que él y si se utiliza una pala pequeña no consigues meterlo suficientemente adentro fijaros que si giro desaparece por completo desaparece por completo hay que meterlo muy adentro ahí vuelve a aparecer y ese es un problema para eso están para que nos entretengamos en encontrarlos bueno, vamos a intentar desmontar este cilindro y vemos cómo es por dentro vamos allá si ¡Gracias! 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 esto sería lo que lleva dentro, vamos a sacar los muelles muy interesante yo estaba equivocado, no sé qué es lo que estaba tocando por ahí presupuesto que tenía 10 pernos más el interactivo, y no es así tiene 9 pernos y el décimo es el interactivo os muestro el cuerpo, vamos a ver hacemos zoom iluminamos, ahí tenéis los alojamientos habituales, con ese perfil no cilíndrico para que no giren el último, ahí lo podéis ver, sí que es cilíndrico, ese es el interactivo, y es de un diámetro más pequeño luego tiene ranuras para para los pasivos, en dos posiciones cuando estaba desmontándolo, bueno, en primer lugar pediros disculpas por el desmontaje, como habéis visto ha sido desastroso, pero no lo había desmontado aún y no conocía el cilindro se han caído pasivos del lateral, de estos de aquí son dos son muy pequeños aquí lo podéis ver, a ver si... vamos a ver si podemos hacer zoom ese sería el pasivo ni me había percatado de que estaban ahí, no molestan para nada y han caído también estas dos barras, pero son barras antitaladro que creo que ha salido una de ellas de aquí y la otra creo que ha salido de aquí, de este lateral esto parece que está en su sitio como veis el grafito que os decía, mancha, tiene poco grafito este sería el rotor cinco alojamientos a un lado, a ver, a la izquierda, fíjate, a la izquierda cuatro a la derecha y el perno interactivo que está centrado y ligeramente desplazado y es cilíndrico ahora veremos el perno con más detenimiento, pero es este como veis queda dentro y ahí, tiene que ser ganzuado muy interesante pasivos este agujero no tiene nada que ver, está fuera del rotor y tienen todos en este lateral una chapa que entiendo que es para centrar la llave o antitaladro puede que sea antitaladro, no lo sé traen todos los DOM, es parte del sistema ahí está muy muy interesante la verdad es que este este rotor queda muy debilitado en este lado es muy fino lo que queda y tiene además los agujeros de los pasivos sería muy fácil que rompiese por aquí queda una pared muy fina ahí bueno, vamos a lo que nos interesa, que es el ganzuado vamos a ir viendo poco a poco los pernos he elegido además una tabla que no tenía diez alojamientos y he tenido que cambiar de tabla a mitad de desmontaje bueno, los pernos, los pernos son los habituales del Domi X pero este trae mayor número de aserrados que otros que he visto, otros traen uno o dos este trae aserrados en... vamos a ver desde más lejos, primero, quinto, sexto, séptimo, octavo y el resto serían normales vamos a hacer un zoom a alguno de ellos a ver, este sería el sexto, por ejemplo, es una aserradura muy profunda que cuando la pasas se queda colgado, te da una sensación de haber colocado un clic por eso os decía que este cuarto era problemático, me imagino que este sería octavo ahí está, el octavo es el octavo es un aserrado este da un feedback extraño y es fácil pasarlo, lo he pasado antes una vez y en cuanto a los contrapernos, todos serían normales salvo... vamos a ver... el primero y el segundo, es decir, los dos primeros que tendrían forma en T aquí está y que obliga a tocarlos más veces creo que ha sido el primero que me daba dudas también es por esta forma en T, cae en falso colocado, esta es la razón de que gire tanto el rotor antes de la apertura y el más interesante por lo novedoso sería este, el perno interactivo, es totalmente cilíndrico, de acero en forma de T, pero simplemente para controlar lo que sobresale dentro del boca llave de este perno no es para otra cosa, aquí podéis ver el alojamiento, a ver si enfoca el alojamiento tiene doble diámetro el perno va ahí metido es necesario ganzuarlo en una distancia muy grande ahí tenéis el contraperno colocado normalmente es el último en dar la apertura, pero... pero bueno, no siempre, depende cómo se toquen el resto de pernos ahí tenéis lo que sobresale dentro del boca llave que es muy poco y realmente hay que meterlo hasta hacerlo desaparecer para poder colocarlo esa es la dificultad el contraperno del interactivo es completamente normal aparentemente de acero y su muelle más corto, muy fuerte, es un muelle muy fuerte parece más laxo que los demás que son más densos, en espirales, pero es muy fuerte, es más fuerte que los otros muy muy fuerte mucho más no había visto nunca un perno tan fuerte en un cilindro, esto es mucho más fácil comprimirlos, son más blandos este no, este hay que hacer... ops, luego lo buscaré hay que hacer mucha fuerza bien era inevitable que saliese volando tal y como iba el desmontaje y ya lo habríamos visto todo este sería la apertura y desmontaje de este DOM IX, bajo licencia... perdón, este STS IX, fabricado bajo licencia DOM con un perno interactivo 10 pernos en total, 9 más el perno interactivo espero que os haya gustado que os sea útil y muchas gracias por vuestro tiempo, un saludo vamos a buscar ese ese muelle por alguna parte para los que creían que no lo iba a encontrar aquí está de nuevo hasta luego, un saludo